Buenos días, estamos aquí en un puesto de control reten, vamos a evidenciar cuántos metros hay desde la valla de señalización, hay una valla allá y otra acá, contabilizamos 40 metros no, hay como 40 metros no más, 40 metros donde vemos también y podemos observar que falta la señalización de velocidad, falta la señalización de par y siga, falta la señalización de prohibido adelantar, están en doble línea, están violando el código nacional de tránsito y también la resolución 1885, ya van a ir, entonces están violando también los conos, bueno, señalizaciones, estamos evidenciando acá, esto es el espinal Tolima vía Chicoral, que diga espinal, Chicoral compañero, estamos evidenciando que falta la señalización de velocidad, la he prohibido adelantar, aunque tampoco puede ser porque hay una doble línea, la camioneta está mal pateada compañero, mírenmela allá, podemos evidenciar, aunque ya lo están levantando el reteno, puesto de control, ya lo están levantando, es que ya son las 12, ya casi son las 12, sí, habilitaron, retenen en ambos costados, el de allá y el de acá, hay otro más abajito, ahorita vamos, no, están recogiéndolos ya, violando la resolución 1885, la ley de tránsito y el riesgo que puede generar para la comunidad en este sector, ¿por qué? porque hay una doble línea compañero, mírenla ahí, estamos cerca de una curva, no, no, estaban haciendo un reten, de allí, allí, hay aproximadamente 50, 40 metros, o sea, que también están infringiendo, porque dice que debe ser, desde la enraya de entrada hacia el reten, deben de haber 100 metros donde le explique al ciudadano, que en 100 metros hay puesto de control al reten, ¿ya me entiende? ya subieron todas las señalizaciones, no, ellos se van a meter derecho, no, porque no tienen a dónde guardar más cosas en la camioneta, no tienen a dónde guardar más cosas en la camioneta, a dónde van a guardar más, si no tienen a dónde guardar más cosas en la camioneta, allá adelante hay otro, acá debe verlo, hay uno acá y otro allá abajito, ¿está en verde la cámara? nada, ¿está para acá? 1, 2, 3, 4, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15, 15, 16, 16, 16, 17, 17 80, cada cosa esa queda quedó, ya, acá ya quedó, Este es un punto Es que acá el tráfico Es mucho tráfico, compañero Creo que es para decirle algo al señor Bueno, ya se fueron Yo los bendiga a todos Ya se fueron Yo los protejo Feliz día Vamos a los